Buenos días, Aguachica. Queremos informarle que ya comenzamos con todo lo que tiene que ver con el empalma. Se hizo la reunión general aquí en el despacho y después se hicieron las reuniones de subcomisiones. Ya todos los informes están montados en la página como manda la norma para que las diferentes comisiones y subcomisiones del alcalde electo tengan la información de primera mano. Ya las reuniones físicas que se hagan con los diferentes funcionarios es para ampliar alguna clase de información, las cuales estaremos dispuestos a entregar sin ningún problema. Los entes descentralizados tienen una importancia supremamente grande en este tema, ya que ellos y todos los funcionarios de la alcaldía fueron advertidos desde antes de agosto sin saber quién era el alcalde electo para que comenzáramos a tener los informes para el empalme. O sea, se tienen que nombrar y estar nombrados y convertirse en los principales veedores de este proceso los mismos funcionarios de los diferentes entes descentralizados. Yo no quiero ir a una responsabilidad, pero también son muy responsables los gerentes y directores de los entes descentralizados de toda la información que ellos suministraron. También le quiero decir a los funcionarios de carrera administrativa, los provisionales, que al comienzo de esta administración fue difícil, muy difícil, por un nombramiento que nos hicieron a finales del año del 2015. Entonces, fue ese empalme de nosotros en enero, fue bastante difícil. Yo hice unas acciones judiciales que no les gustan a muchos y yo lo hice pensando en favorecer la finanza del municipio de Aguachica. Tuvo éxito en un momento, después un juez dijo que no y he aceptado y acatado lo que ha dicho el juez de la República porque soy respetuoso de la Constitución y de los fallos de los jueces de la República. De pronto, tuve una salida en falso con algo que comenté el día del empalme. Le pido excusas públicamente a todos los funcionarios, los mal llamados atornillados, porque yo soy el que menos los llamo así, pero para diferenciarlos, algunos los llaman de esta manera. Le pido excusas de esa salida en falso que yo tuve. Hemos trabajado con la gran mayoría, se ha trabajado con la gran mayoría, logramos que trabajara la gran mayoría porque la idea, y siempre lo he dicho, todo funcionario del municipio de Aguachica debe entender que no es el alcalde de turno el que les paga el sueldo, es el municipio. Y muchos de ellos lo entendieron, otros no quisieron entenderlo. Bueno, hay a ellos, cada quien con su ética profesional. Yo no soy nadie para juzgarlo. Si en algún momento lo hice, pido excusas. Vuelvo y lo repito. Lo que sí le pido es que trabajemos por el bien del municipio de Aguachica todos, todos los funcionarios. Gracias.